... Tarde verdaderamente espectacular, tarde de sentimientos, tarde de acción, aquí en la sociedad rural de la Argentina, con un marco realmente espectacular. Un estadio presentado de manera fantástica, con David Albandián en su match despedida, aquí en la Argentina, jugando ante Rafael Nadal. Están en la fase de los movimientos pre-competencia, de los ajustes finales, para un partido donde, bien decíamos, junto a Mariano Zabaleta, el resultado será una excusa. Acá se viene a entregar un reconocimiento al número uno del mundo, y una despedida, si se quiere, y en comillo la palabra, sentimental, hacia David Albandián. Sí, exactamente, y bueno, obviamente para David es muy lindo poder hacer un partido de despedida, acá en su país, ya lo hizo en Córdoba hace dos días, acá en Buenos Aires ahora, y frente al número uno del mundo, porque es una situación muy linda, tener la oportunidad de jugar contra Rafael Nadal, tu despedida, y nada más y nada menos que sea el número uno del mundo, creo que va a ser un gran recuerdo para David, David, es lo que se merece por todo lo que ha sido en el circuito, uno de los grandes jugadores del tenis argentino, con mucho carisma, y despidiéndose frente al gran Rafa Nadal, que la gente tiene la oportunidad de verlo, como decíamos, ya estuvo hace nueve años acá en Argentina, pero no era el número uno del mundo, y no era el jugador que es ahora en este momento. Pero avisaba, y es más, él pierde un partido con Gastón Gaudio en el Buenos Aires, pero con un score, a ver, extraño, Mariano, porque un 0-6-6-1-6-0 es un resultado extraño, pero Gaudio venía de ser el campeón de Roland Garros, y Nadal, tras esa derrota, empezó a ganar torneos, y gana su primer Roland Garros, en pocas semanas más adelante, en pocos meses más adelante, ¿verdad? Rafa ya pintaba que era uno de los mejores jugadores del mundo, y en ese momento se cruza con el Gato Gaudio, que el Gato Gaudio estaba intratable en polvo de ladrillo, que venía de ganar Roland Garros y ganar muchísimos torneos, y estaba con mucha confianza, y creo que era uno de los pocos jugadores en el mundo que le podía ganar a Rafa Nadal en polvo de ladrillo, te soy sincero, y Rafa Nadal que ya pintaba para ser una mega estrella, que después nos termina sorprendiendo a todos igual, porque nosotros pensamos que iba a ser un gran jugador, iba a ganar muchísimos torneos, pero no todo lo que ha ganado. Muy bien, David que se queda unos minutos más efectivizando el servicio, calentando su brazo derecho, un albandián que terminó pagando con el físico en el final de su carrera, la cadera, y en algún momento me contaba Mariano que él, dice yo, me agarró a mitad del camino el cambio de la preparación física, antes cuando yo comencé, no se trabajaba en la preparación física, tomando como referencia la, a ver, la prevención de las lesiones, y me agarró a mitad del camino, se aceleró el juego, dice, empezase a jugar a Opsistán, y vinieron las lesiones básicamente de cadera, desapareció quizás el codo de tenista, desapareció el hombro, pero vino la cadera, y fíjate, cosa que es cierto, porque tomamos a Guga como referencia, tomemos a Fernando González, hoy en día Raonic hace poco fue ya intervenido de la cadera, es decir, cómo se paga más la superficie dura. La verdad que el tenis se ha profesionalizado muchísimo, y ha avanzado muchísimo, como casi todos los deportes, físicamente ha evolucionado mucho, y en la parte profesional también, de los entrenamientos, la prevención de lesiones, también se da, como mucho, es mucho más importante que en otra época, que por ahí era todo más natural, fluía, y salía un entrenamiento fuerte, pero no la prevención de lesiones como hay hoy, y sí, han aparecido otro tipo de lesiones, por los cambios de superficie, por la exigencia de los jugadores, y obviamente es algo que ha preocupado al ATP, el tema de las lesiones de cadera, que ha habido desde que empezó Guga, curten con este tipo de lesiones, que lamentablemente lo ha dejado prácticamente fuera de las canchas, y David ha sido un tipo que ha sufrido, un jugador que ha sufrido muchas lesiones, desde la muñeca ahí en el US Open, que comentábamos después en la cadera, y son lesiones que son difíciles de volver a, al mejor nivel, o a la mejor velocidad físicamente, es muy difícil esas lesiones. Envía tu homenaje, tus sensaciones a través del hashtag, que ven ustedes ahí, agradeciéndole a Narbandián, como lo ha hecho esta gente, presente aquí en La Rural, con ese gracias David, y estaremos subrayando a quienes por esa vía estén en contacto con todos nosotros. La imagen de Nadal, con todos sus ritos y sus hábitos, en una jornada calurosa, aquí en Buenos Aires, se siente la gente que se apantalla y mucho, todo sirve de abanico, al servicio Rafael Nadal. Y el sorteo luego ganó David, y dijo, yo recibo, alteró el orden. Eligió recibir David, y ahí lo vamos a ver, sacar primer game, Rafael Nadal, el número uno del mundo, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¡Buen comienzo! ¡Cero quince! Mañana estará jugando Novak Djokovic aquí en La Rural ante Rafael Nadal, ¿no? Y Djokovic alguna vez declaró que él aprendió de Narbandián del revés, y cómo jugarle con el revés a Nadal. Sí, esa frase es una frase que nos impacta mucho a todos los jugadores, por lo que es Novak Djokovic en el circuito, y hay otra frase también que me impactó mucho, que fue Roger Federer, dijo que para el único jugador que él pagaría una entrada para ver jugar al tenis era David Navandián. Bueno, considerado un crack, verdaderamente. Indudablemente, por los mejores jugadores del mundo. Este talento que hablábamos antes, que viene de la cuna ya, de ahí un quillo. Bueno, vos sos de una ciudad... Divina. Y que surgen, fluyen, las factorías. Muchos jugadores de tenis, desde la época de Guillermo Pérez Roldán, que ha salido de Tandil. Bueno, Davin se formó en Tandil, Mariano. Davin, Pico Mónaco, Machi González, Junqueira. Diego Junqueira. 15-30. Muchísimos tenistas, y ahora obviamente con el crack Juan Martín del Potro, que ha sido el último tenista que ha dado la gran ciudad de Tandil. Juan Martín del Potro, 30 por lado. 30 iguales. Marca registrada. Rafa Nadal, primer saque, y después moviéndote con la derecha. ¿Cómo ha mejorado, Juan? Rafa, obviamente, para llegar a ser número del mundo, ha mejorado muchísimo el saque, yo que lo conozco, de chico. Sí, totalmente. Ha aprendido a jugar con Slice, muchísimo, y ha incorporado muchas cosas en sus juegos que dieron, obviamente, sus frutos, y por eso hoy es el número uno del mundo. Bueno, por eso hablábamos en algún momento, Mariano, de la superación de Nadal, ¿no? Su superación está en el orden de lo físico y superación desde lo técnico. Cuando, si uno se retrotrae al 2005 y su primer Roland Garros, lo que le ha agregado a su juego, vos marcabas el saque, su saque a la T, porque antes lo temeroso era cuando sacaba el lado impar por su condición de zurdo. Exactamente. Pero hoy en día su saque plano utilizando la parte más baja de la red es impresionante y le ha puesto mucho más picante a su derecha. Mucho más picante y está jugando también mucho más adentro de la cancha de lo que jugaba antes a consecuencia de su lesión en la rodilla que tuvo que mejorar por ahí para no correr tanto y eso le ha dado muchísimos frutos este año porque ha ganado muchos torneos en cancha rápida también. La verdad que es un tipo, un jugador que ha evolucionado muchísimo y todo el tiempo él dice que tiene que estar evolucionando porque los contrarios van cambiando su jugo y mejorando también. Jayne Césaro. ¡Mamá! 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 Exigencia y sobreexigencia Bueno, esa ha sido una jugada que a David le ha molestado mucho en su juego, esa derecha abierta Obviamente partamos de la base que del lado del revés, David es un maestro directamente Ahí 30 a 15 ¡Bravo! ¡Baja! ¡Ya te pasó parte de mi vida! ¡Baja! 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 30 iguales 30 iguales 1-0 para el número 1 del mundo está sacando Navandian 30-40 bueno, primera situación de breakpoint vamos a ver como toma esta oportunidad Rafa Nadal uno de los jugadores en el mundo con mayor porcentaje de quebrar el saque a su rival obviamente estamos hablando del número 1 del mundo pero es una estadística que podría tener la otra también iguales hoy por hoy yo creo que los mejores defensores están en la Argentina Nadal y Djokovic Nadal y Djokovic dos jugadores que físicamente están creo que un escalón más arriba por el que el resto es lo que se demuestra y diferentes desde los físicos diferentes exactamente, sí quise decir eso perdón que tienen como una agilidad que es muy difícil de ver en cualquier de los personajes bueno, a ver el dominio del cuerpo de Djokovic es impresionante a veces apunta con sus piernas para un lado y su cuerpo para el otro y vos decís es de goma es elástico impresionante como a veces los los ves en las canchas rápidas resbalando como si estuvieran en polo de ladrillo eso es impresionante que bien que bien ah no ah no bueno de pie señores llegó la primera gran fantasía hasta Nadal aplaude y los dos felices por lo que entregan y la gente mucho más esto es lo que la gente quiere ver y disfrutar de este partido y ver estos puntos básicos que a veces aparecen muy pocas veces acá ya en el segundo ven tenemos uno de estos puntos como dijiste Juan para disfrutar y la gente ya está contenta de haber venido mirando este nivel de tenis qué maravilla 15-0 me acuerdo Juan cuando éramos chicos nosotros y lo veíamos a Rafa Nadal que tenía 14-15 años y ya venía a jugar las clasificaciones de los torneos profesionales y a veces perdía a veces pasaba pero ya se la pasaba todo el día entrenando en el club con unas ganas y un amor y un amor y un amor y un amor